Y el presidente de American Chambers, Fernando García del Llano, señaló que las empresas en Estados Unidos invierten hasta 10% de su presupuesto en mecanismos de seguridad para proteger sus mercancías durante los traslados. Esto resta competitividad a las empresas. Agregó que confían en que durante la próxima administración que encabezará el gobernador Pablo Lemus, se mejoren las estrategias para inhibir robos de carga pesada en carreteras al interior del estado. Los mecanismos de seguridad contratados por estas empresas son variados, desde escoltas, sistemas de geolocalización, alarmas, entre otros.